Compañeras, diputadas, compañeros, diputados, integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas, para mí es un honor el poder presidir los trabajos de esta comisión. También comentarles que su servidor siempre tendrá la disposición para analizar las iniciativas y las propuestas que se nos turnen. Es nuestro propósito abonar para que esta comisión se distinga por su trabajo activo y participativo en esta soberanía. En esta comisión legislativa, debido a su naturaleza, se habrán de analizar importantes iniciativas de ley y decreto que interesan a la sociedad. Debido a que la prestación de servicios, la realización de obras, actividades y gestiones que la administración pública debe realizar, dependen precisamente de la obtención de recursos públicos. Nuestra entidad federativa realiza una de las más importantes aportaciones al Producto Interno Bruto Nacional, debido, entre otros aspectos, a su infraestructura industrial que genera riqueza a través de la recaudación de contribuyentes, que permiten mejorar las expectativas de desarrollo de la población. Lo anterior nos compromete a realizar un trabajo legislativo propositivo, cuyo rasgo característico será el respeto, el diálogo y el consenso. En las próximas semanas tendremos la primera gran tarea que será el análisis del paquete fiscal y el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2013. Sabemos que con recursos bien orientados, priorizando el gasto social, reduciendo el gasto corriente, sumando los recursos provenientes de las modalidades adicionales de inversión en las que ha incursionado el gobierno del Estado de México, nos permitirá obtener una capacidad de respuesta que mitigue las graves contradicciones sociales y carencias que aún persisten. Necesitamos que se potencie nuestra infraestructura y que mejore la calidad en los servicios públicos. Como presidente de la Comisión, soy el primero en reconocer las condiciones de minoría que corresponde al grupo parlamentario al que pertenezco. Pero estoy seguro de que en la medida en que antepongamos el diálogo respetuoso, el ánimo propositivo y la deliberación orientada a asumir las disposiciones que más favorezcan a la sociedad, lograremos un trabajo legislativo que armonice nuestra diferencia y punto de vista para beneficio de los mexiquenses. Actuaremos con determinación y fortaleza que nuestros principios demandan. Defenderemos los múltiples proyectos que hemos concertado con la ciudadanía. Buscaremos modalidades adicionales para respaldar a los gobiernos municipales. Contribuiremos a perfeccionar las medidas fiscales y presupuestales que regulan a nuestra entidad con la finalidad de otorgar mayores instrumentos al Ejecutivo del Estado para lograr una mayor eficiencia administrativa. Pero lo haremos con respeto, disposición y talante democrático. Esperamos del resto de los integrantes de esta comisión ese mismo marco de civilidad que redunde en el fortalecimiento de nuestra democracia y en mejores resultados para nuestra población. Muchísimas gracias.